Buenos días, tercero básico. Este es nuestro módulo número 14. Seguiremos con la unidad número 6, The Market. Al final de este módulo, ustedes serán capaces de expresar oraciones relacionadas a los alimentos, a través del uso de la estructura There Is y There Are. Para comenzar este módulo, ustedes escucharán la canción de la unidad The Market, que podrán encontrar como video anexado en este módulo titulado Quick Minds 3, The Market Song. En esta oportunidad, leerán y cantarán a medida que escuchan. Luego subrayarán los alimentos que han escuchado y pronunciado. Tal como se señaló al inicio de este módulo, ustedes aprenderán a expresar oraciones utilizando dos estructuras. There Is and There Are. Ambas son equivalentes al verbo haber en español. There Is se utiliza para expresar que hay algo en singular y There Are se utiliza para expresar que hay más de una cosa. La estructura de la afirmación es la siguiente. Nosotros colocamos There Is más A o An más el alimento cuando queremos hablar de uno solo. Por ejemplo, There Is a Lemon. Hay un limón. O There Is an Apple. Hay una manzana. En cambio con There Are, también seguimos la misma estructura. There Are y ahora agregamos un número y luego el alimento. Por ejemplo, There Are two apples. Hay dos manzanas. Por otro lado, There Are también se puede utilizar con cuantificadores en caso de que no sepamos la cantidad específica de los alimentos. Por ejemplo, yo puedo decir There Are some bananas. Hay algunas bananas. There Are a lot of bananas. Hay un montón de bananas. O There Are a few bananas. Hay unas pocas bananas. Se muestra el uso de tres cuantificadores distintos. Estos también se utilizan para hablar sobre alimentos incontables como bread. Por ejemplo, There Is some bread. Hay algo de pan. En este caso, lo utilizamos con There Is. Vamos a completar una pequeña actividad. Con ayuda de un adulto observarán la imagen y escribirán dos oraciones utilizando la estructura de la afirmación. Bueno, tengan presente si son singulares o plurales los alimentos de los cuales hablarán. Continuemos aprendiendo a expresar negaciones con estas estructuras. Pongan atención a lo siguiente. Hay dos oraciones. There isn't any milk y there aren't any mangoes. Si nos fijamos bien, aún utilizamos There Is o There Are al inicio, pero luego agregamos Not y Any. Por ende, la estructura es la siguiente. There is más Not más Any más el alimento. O There Are más Not más Any y además el alimento. Any en español tendría su equivalente en Algo de o Nada de. Tenemos dos oraciones. There isn't any cake. No hay ningún pastel. O There Aren't Any Books. No hay ningún libro. Any, además, There Isn't Any se utiliza con sustantivos incontables como prayer, milk, water, sugar, tea y entre otros. Como por ejemplo, There Isn't Any Milk. No hay nada de leche. Vamos a completar otra actividad. Observen la imagen y escriban dos oraciones negativas utilizando la estructura. Por último, nos encontramos con la estructura de las interrogaciones y las respuestas. Para preguntar utilizamos la siguiente estructura. Is there, luego any, luego el alimento y el signo de interrogación. O Are there más Any más el alimento y un signo de interrogación. Por ejemplo, Is there any bread in the basket? ¿Hay algo de pan en el canasto? O Are there any pears in the fridge? ¿Hay algunas peras en el refrigerador? Si observamos bien, podemos encontrar dos características. Primero, previamente aprendimos There Is y There Are en esta oportunidad. Estas frases se dan vuelta. Escribimos Is there o Are there. Y luego, utilizan Any. Por lo cual podemos resumir que Any se utiliza con negaciones e interrogaciones. Sigamos con las respuestas a estas interrogaciones. Son respuestas cortas. Tenemos la respuesta corta afirmativa. Yes, there is. O Yes, there are. Y la respuesta corta negativa. No, there isn't any. Y No, there aren't any. Observemos la siguiente imagen. Si preguntara Are there any apples? Nuestra respuesta debiese ser No, there aren't any. Ya que no hay ninguna manzana. Por otro lado, si nos preguntasen Is there any tea? Podemos en esta oportunidad responder Yes, there is. E incluso complementar con una oración afirmativa. Indicando la cantidad de té que hay. There is a cup of tea. Se entrega la cantidad de té con la expresión a cup of. Por ser el té un sustantivo incontable. Vamos con una actividad. Con la ayuda de un adulto, vayan a su refrigerador. Y en base a este, respondan las siguientes preguntas. Número uno. Is there any milk? Número dos. Are there any apples? Número tres. Is there any cheese? Número cuatro. Are there any grapes? Ahora que conocemos el contenido gramatical de este módulo, completaremos la guía de aprendizaje. Ítem número uno. Look, read and tick the box. En esta actividad, observarán la imagen, leerán la pregunta y tiquearán la respuesta correcta. Ítem número dos. Write about your desk. En esta oportunidad, escribirán sobre lo que tienen y no tienen en su escritorio o el lugar donde trabajan. La primera oración es un ejemplo. Y la siguiente está incompleta a modo de modelo para que ustedes la sigan. En este módulo, hemos aprendido a decir si hay o no ciertos alimentos, también a preguntar utilizando is there or are there. Para terminar esta clase, completaremos una última actividad que nos ayudará a resumir lo aprendido en la unidad de market. En esta actividad, leerán y deberán completar las oraciones con los alimentos que se muestran más abajo. Lean el texto junto a un adulto para que les pueda ayudar cuando lo necesiten. Espero, chicos, que este módulo haya sido de su agrado. Thank you and goodbye third grade.